La noticia de la próxima salida de Alejo y Luisa ha generado una reacción inesperada. En lugar de tristeza, la alegría ha invadido a muchos espectadores. Resulta sorprendente que incluso con el 80% de los mensajes expresando desaprobación hacia Alejo, la noticia de su salida se ha recibido con entusiasmo. Con el desafío 2024 llegando a su emocionante final, los seguidores están más atentos que nunca. Cada detalle, cada giro y cada decisión se vuelve el motivo de expectación y debate entre la audiencia en las redes sociales. ¿Es justa la salida de Alejo y Luisa? Esta pregunta seguramente divide opiniones y seguramente pasiones entre los seguidores del programa. Algunos podrían argumentar que es consecuencia de sus acciones, mientras que otros tal vez sientan que se ha tornado una decisión injusta. Sin embargo, lo que es innegable es que esta noticia ha avivado el interés y la emoción en torno al desafío 2024. Hablando de las parejas favoritas para llegar a la final, las apuestas y preferencias varían ampliamente. ¿Tú tienes una pareja favorita en la mente? La competencia se intensifica y las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. Prepárate para vivir momentos cautivadores en las próximas etapas del desafío 2024. Así respondió Natalia del desafío 20 años cuando le preguntaron si extraña a Kevin. Una sorpresa se llevaron los televidentes del programa al escuchar hablar a Natalia sobre Kevin. ¿Qué fue lo que dijo? Aunque corto, el romance que tuvo Natalia Rincón y Kevin Rúa en el desafío 20 años sigue dando de qué hablar entre el público, así como entre sus compañeros. La bogotana resolvió algunas de las dudas que rondaban sobre la relación que tienen en la actualidad con el boyacense. Sus palabras sorprendieron a muchos. Los integrantes del equipo Tino sustuvieron una charla en la que recordaron a sus respectivas parejas. Fue entonces cuando Darlene habló de su romance con Kratos, mientras que Alejo expresó su deseo de volver a ver a su pareja fuera del reality. Sin embargo, cuando fue el turno de Natalia, ella recordó que su aventura con Kevin terminó hace varias semanas, razón por la cual sus compañeros le preguntaron si lo extrañaba y ella respondió sin titubeos. No, a él no porque nunca conviví nada, solo aquí en el desafío. Comentó muy segura de sus sentimientos, dejando en claro que aquella no tuvo una trascendencia positiva en su vida. Por el contrario, recientemente recordó que las críticas recibidas por la relación con Kevin afectaron su salud mental. Lloraba todo el día y la noche y me preguntaba, ¿qué hice? Karen habla de la prueba del desafío en la que dijo, por poco pierdo la vida. En exclusiva, Karen recordó una de las pruebas más duras del desafío y confesó que por un momento pensó que perdería su vida debido al fuerte dolor que estaba enfrentando. Karen fue eliminada del desafío en exclusiva con caracoltelevisión.com. Habló sobre su paso por el reality de los colombianos y se refirió a una de las pruebas más complejas en las que pensó que pasaría algo muy malo debido a un error. La joven no dejaba de gritar con desesperación porque en medio del box amarillo debían llevar unas cadenas ajustadas a la cintura y sus compañeros habían cometido un error que por poco anticipa una tragedia. De hecho, ella misma confesó que pensó que se partiría en dos. Sobre el tema comentó que fue una pista muy compleja en la que tuvieron varias falencias y una de estas fue la mala estrategia de su escuadra en el momento de subir a una plataforma, ya que los hombres enviaron primero a las mujeres y era trabajo de ellas subirlos. De la misma manera, Dickson no se mantuvo en la parte superior de la estructura y Natalia también tambaleó lo que hizo que la semifinalista tuviera un enorme peso de lado y lado. El hecho causó demasiada fricción. A raíz de esto, ella fue quien dijo, por poco Karen queda ahí en ese box. Por otro lado, al día siguiente reveló que estaba ligeramente triste y que en perspectiva yo dije, por poco pierdo mi vida en esta pista, por lo que se sentía anímicamente mal, aunque no tenía dolor en la cintura o en la cadena. El desafío lanzó su popular antes y después de los participantes. Una de las actividades más esperadas por la audiencia del reality de supervivencia es ver la evolución que tuvieron los participantes y qué tanto se transformó su cuerpo durante la competencia en la que se enfrentaron al clima, el hambre y los retos físicos. Increíble evolución, mira el asombroso cambio físico de los participantes del desafío Caracol a lo largo del tiempo. El esfuerzo y la dedicación lo dicen todo. Esta es la descripción que acompaña las diferentes imágenes, en donde los seguidores del programa opinaron y eligieron a sus desafiantes preferido e incluso otros lanzaron pullas a la producción al igual que Natalia, a quien no le gustó su comparativo. El que ha cambiado más es el programa, cada vez peor. No entiendo la necesidad de poner esa foto de Natalia. El cuerpo que logró. Natalia es increíble, el cuerpazo de tu vida. El antes y el después para ella debe ser un verdadero orgullo de esfuerzo, dedicación y disciplina, lo que nos falta a muchas. La nata tiene un cuerpazo. Darlene, la más linda en todo. La gente sí sufre por Natalia. ¿No encontraron una foto de Natalia con ropa? Fueron algunos de los comentarios que dejaron en esas redes sociales. Por el lado de los hombres, al único que mostraron sin camisa fue justamente a la expareja de la creadora de contenido online, que además se robó la mayoría de los comentarios. Me encanta Guajira y Kevin. Ese moreno se mejoró bastante. Definitivamente Natalia tuvo buena mano con Kevin. De estas cinco parejas, solo un desafiante será el ganador de los 1.200 millones de pesos, pues recordemos que el reality del canal Caracol cambió la modalidad de los premios que antes daban por ganadores a un hombre y mujer y quienes se llevaban casi unos 400 millones de pesos. Virtud del equipo pibe o fallas del tino, los participantes analizan el desarrollo del juego. Luego de las victorias seguidas del equipo rojo, los competidores del desafío dan sus observaciones sobre lo que ha llevado a que esto suceda, pues mientras unos ven esto como un logro, otros como suerte. La competencia en el desafío tiene preocupados a los miembros del equipo tino, pues están cansados de tantas derrotas seguidas, el tener que portar todos los chalecos y lidiar con los duros castigos. No obstante, se ponen a analizar su situación y consideran que sus rivales no han sido superiores, sino que han ganado por fallas que ellos mismos han tenido en los boxes. Por su parte, en la escuadra pibe, Guajira y Kevin comentan el altercado que tuvieron Jerry y Caroline, quienes discutieron después del box amarillo, en el que le dan la razón a la DJ con la observación que le hizo a su dupla. Natalia causó molestia en sus compañeros del equipo tino. Los integrantes de la casa tino se prepararon para cumplir con el castigo de cargar 350 bultos de 20 kilos de arena hasta el box amarillo hace cuatro capítulos atrás. Y pese a que el inicio todos mostraron tener las energías para cumplir con la competencia en el desafío 2024, con el paso del tiempo se creó un momento incómodo debido a la inequitativa distribución de las tareas. Las primeras en referirse al tema fueron Luisa y Darling, quienes le dijeron a Alejo y Vi que consideraban injusto cómo todos se esforzaron por cumplir con la responsabilidad que le pusieron sus rivales mientras su colega se limitó a hacer lo mínimo. Ante el inconveniente, el refuerzo de Natalia le pidió que le ayudara a hacer uno de los transportes en carretilla y aunque colaboró con la actividad, se distrajo un poco y terminó ajustándose los zapatos deportivos.